Vamos a empezar batiendo dos huevos medianos, esos tienen que doblar su volumen y luego de esto vamos a añadir la crema de pasas que simplemente han sido las pasas remojadas, eran 100 gramos. Se licúa y se tiene esta crema, pueden agregar la esencia de vainilla si es que quieren. Volvemos a batir para tener una masa homogénea y luego agregamos el chocolate derretido que es chocolate 80% cacao. Traten siempre de usar chocolate de cobertura y de buena calidad para que el brownie les quede más rico. Después de esto cernimos las harinas, los ingredientes secos, batimos bien y luego al final si les gusta la fruta seca, a mi me gustan las pecanas. Agregan esto al final con ayuda de la espátula para que quede en todos los rincones de su brownie. Yo estoy usando las pecanas del pecano original que es un lindo emprendimiento, muy bueno, te atienden muy rápido, los precios son bastante competitivos. Y son muy buenos, así que vayan a su página a verlos y a elegir los pistachos y pecanas y todas las frutas secas que puedan imaginar. Luego de esto al final cuando ya tenemos nuestra masa lo vamos a trasladar a un molde con papel manteca. El molde puede ser el que ustedes quieran alargado. Yo los recomiendo obviamente alargado para que el brownie quede no tan grueso. Después de esto al final vamos a colocar los melocotones o de repente pueden usar manzanas o cualquier otra fruta que quede bien en el horno. Pero deben tener en cuenta que la fruta como bota su propia agua, azúcar, entonces es mejor que primero la sequen con papel toalla. Y luego van a pasar un poco, como si fueran a empanizar la fruta, la van a pasar por harina. Y esto va a ir encima de nuestra masa. Y al horno por 30 minutos a 180 grados. Espero que les haya gustado mucho este video y que disfruten mucho sus brownies. Ya nos vemos hasta la próxima. Gracias, chau.